El 2018 va a ser un año muy muy importante para Argencom. Fundamentalmente porque el posicionamiento de toda la economía del conocimiento empieza a crecer. Los argentinos empezamos a tomar conciencia de los impactos, las posibilidades, el futuro y Argencom en todo esto tiene un rol realmente relevante. Hemos hecho una evaluación muy muy detallada de las nuevas leyes que se están proponiendo y todas ellas colaboran pero definitivamente necesitamos mucho más. Ese va a ser el centro de atención del 2018 expandiendo los brazos de Argencom no solamente a las industrias que hoy incluimos sino además a todos los que están haciendo investigación y desarrollo y que están creciendo desde lo pequeño a lo grande en la Argentina. Un año con gran potencial.